Después de la inyección que le pegaron a mi hijo y que no ha querido comer, pidió traerlo a comer a su restaurante favorito, que es de facto el Cheesecake. ¿Qué pidió? Ahora sí traía hambre. ¿Qué pidió? ¿Qué es esto, hijo? Espagueti. Espagueti. No. Una pichita, le quería dar un pulso medio del cuello, pero no, que era pichita. Entonces, se ve con esta acción que le pegaron. Se enamoró porque tenía tres días sin comer nada. Ya está más delgado, está más delgado. Él le sirvió, a esa enfermedad le sirvió, de que adelgazó, de que lloró, de que sonrió, y ahora va a comer. Laigo. Pero sí me preocupo de decirle, vamos a comer el Cheesecake. ¿Te puedo agarrar? Ya, agarras. Te puede agarrar, ya que ganes. No, las pachas. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Te gustas así todo? Sí. Sí, así me veo. Buen día. ¿De qué? Sí. Ahí mero. Ay, favor. Y, por favor. ¿Con qué History Group? Sí. ¿Cómo se va a hacer algo rico? Sí. ¿Dónde se prenden? ¿Ahí mero? Hay fucúr. Es muy pesante. Mira, Ceci. Vamos a tirar esto. Un chiquito. Un mami. Ya hay un chiquito de un mami. Es el kitsch, pero los llamamos catanquis. ¿El tipo no? ¿Te la parto? ¿Cómo te gusta esta? Un cartagoria. Esa es que se le pasa. Ahora sí, hasta mejor mi hijo me ve. ¿Cómo está? Ya hay un chiquito mami. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo o a un chiquito? ¿Te ayudo? ¡Vamos! ¿Te ayudo? Ahí está ahí. ¿Si? ¿No? Yo me voy a pagar. Los huevos están listos. Ya está listo. Aguante, ya está muy bueno. Ya está. Ya casi terminas, amor. Tú síguele. Tú síguele. A ver si está comiendo, Camilo. Vaya. ¿De cuándo lo divide el trigo aquí? Ahí. Se me va a llenar todo el espagueti. Se me va a llenar todo el espagueti. Se me va a llenar todo el espagueti. ¿No lo comas? ¿Ahora es listo? ¿La cuchillita gustó? Otro plato. Aquí está otra, mi amor. Te voy a comer el espagueti. Yo también. ¿No te gustó el espagueti? Ah, mira, aquí está una pequeña. ¿Quién fue el robo a peor de tenedores? Es que es pesante. ¿Vas a guardar los espagueti? ¿Ya? Muy bueno. hoy ya le hice mamá a la jayra ¿me estás escuchando hija? de mi hija ya adoptada ya es hija de la jayra ¿no nos lleves a mi hija? ¿dame? ¿cómo que no trae hambrita? ¿me estás pidiendo hamburguesilla? es leve vamos a probar que toda la esto es magueti caballero señor ¿vas a querer pastel al final? ¿para llevar a la casa? ¿para llevar a la casa? ¿vas a querer pastel? no, chocolate ¿para comer aquí o para la casa? para la casa vamos por aquí hablo después contalo bien hijo contalo bien hijo contalo bien contalo bien se pone nervioso si habla smooth tu novia esta es la belleza ¿te es lo que se hiciste? ¿para mirar? es lo que se ha dado lo que se ha dado en la casa mi hija ya no Bueno, Adelaide. Camilo hablando con la novia. Se está pegando la cara ahí. Dijiste que no querías, ¿verdad, Santi? Gracias.